Sol, ¿cómo estás? Buenos días, adelante con tu avance. ¿Cómo estás Juan Carlos? Hoy te saludo desde Camino Real a Cholula, en donde ocurrió un aparatoso y lamentable accidente esta madrugada mientras usted dormía. Los hechos sucedieron justo a la altura del periférico ecológico, justo sobre el puente de este lugar, cuando el auto que estamos viendo en pantalla, el auto compacto, chocó contra la parte trasera de un camión que transportaba grava. El Thornton estaba parado porque se había descompuesto y el exceso de velocidad impidió que el conductor del carro frenara a tiempo al ver los abanderamientos en la zona. El impacto fue inevitable y en pocos minutos ambos vehículos parecían haberse hecho uno solo. De inmediato, paramédicos del Outlab comenzaron con la tensión y más tarde se sumaron Cruz Roja de Puebla y Protección Civil de San Andrés Cholula. En el auto viajaba Jesús Pérez Ramos, de 25 años de edad, quien después de media hora de reanimación perdió la vida y sus hijos de 3 y 6 años, de los cuales el primero salió ileso y el último resultó herido y fue trasladado a traumatología y ortopedia. Por otra parte, la circulación en esta zona fue reducida a un carril mientras se realizaban las labores de limpieza. Hasta aquí los hechos que ocurrieron esta madrugada. Juan Carlos, regreso contigo. Gracias Sol. ¿Qué tragedia? El papá pierde la vida en este terrible accidente. Dos niños, fíjese, uno de 3 años sale ileso, el de 6 años sufre lesiones. Esto ocurre en el periférico, en la incorporación del puente que va saliendo de Camino Real a Cholula para tomar el periférico frente a los nuevos dormitorios de la Universidad de las Américas. Ahí es donde ocurre este percance. Lamentable, lamentable la historia. Dos autobuses de la ruta 44A chocaron en el cruce de la 20 Norte y Juan de Palafox. Los hechos ocurrieron mientras usted dormía, cuando las unidades 12 y 16 peleaban por ganarse el pasaje y estaban jugando carreras. Entonces, una se paró de manera repentina y la otra terminó por impactarse en la parte trasera de la otra, según versiones de los pasajeros. Este hecho dejó a una persona herida que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Tres vehículos se impactan en el cruce de la 30 Sur y la 15 Oriente, atrás del parque ecológico. Los hechos ocurren cuando el autocompacto rojo intenta dar vuelta y le cierra la circulación a la camioneta, provocando que esta golpeara a una pick-up que circulaba en sentido contrario. Por fortuna, todo quedó en daños materiales y los afectados pudieron llegar a un acuerdo. Robo de autopartes esta madrugada, ahora en Héroe de Nacuzari. Los amantes de lo ajeno decidieron quitarle las llantas a dos vehículos, una minivan, otro automóvil. Estaban estacionados cerca de la gasolinería entre la 30 y la 32 Poniente. Los dueños dejaron los vehículos afuera de casa, como acostumbran, y cuando iban a meterlos, miren nada más, tremenda sorpresa que se llevaron. Así dejaron por lo menos este vehículo en ladrillos. Ahí lo ven pantalla. A partir de la noche de ayer, el callejón que comunica a la 4 y a la 2 Oriente y que se encuentra en la zona de Paseo de San Francisco, entre un hotel y el estacionamiento de una plaza comercial, fue cerrado. En el lugar se ha puesto una reja con el fin de evitar actos delictivos en la zona que se pensaba que era medida de algún particular. Sin embargo, fue puesta en marcha por parte de las autoridades municipales. Por lo menos eso es lo que se informa hasta este momento. Así es como cierran este callejón que comunica a la 2 y a la 4 Oriente. Atención, Agua de Puebla. Fuga de aguas negras en la prolongación de la 2 Sur y 99 Oriente. El líquido se riega desde hace un par de semanas. Proviene de una alcantarilla que ha perdido la mitad de la tapa. Los vecinos aseguran que no soportan el mal olor de este desperfecto y nadie se acerca a repararlo. Nosotros insistimos este día a Agua de Puebla para que se presente. Quiero repetir la ubicación de este lugar. Es 2 Sur y 99 Oriente. Ahí ve la ubicación en su pantalla.